Yo he visto al dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado en mí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre mí Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Es parte de un propósito y todo bien saldrá Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me participe Hasta esta ella Y nunca me Undertrao Es parte de un propósito y todo bien saldrá L Yoshimiyaki Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Le di la media vuelta y dije lo necesito de ti ahora Ven después, mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de ser se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar lejos de ti Quiero descansar Aquel yo que seguí al dejarte Con espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más, Señor Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de ser se marchitó Pero me convencí, Señor Es que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido estoy sin ti, Señor Preciso de tu amor Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo gritar Cerca de tu altar Por eso ven Te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Te digo Te necesito Te necesito Jesús Paz que nada Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Gracias, Billy Un aplauso para Lily, por favor Te necesito Y alcanza Que un horizonte Tan lejano Que No crees Alcanzar Sé que la duda Y la indecisión Son enemigos Que hay que derribar Levántate Con fe En Dios está El poder Para hoy vencer Si puedes Creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No desnude la duda Pasó un nuevo de fe Si puedes creer No importa En mi amor Que es siempre Conformer a su voluntad De hacer De cara que invito La malde Que temer Si puedes creer ¿Acaso has olvidado Que Dios contigo está Que solo Él puede sacar Para que puedas gustar Que en ti está la decisión De ser un deseo Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedo hacer No desnude la duda Tan solo el poder Si puedes creer Si puedes creer No importa En mi lado Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Se odia hacer De cara que en victoria No hay de que temer Si puedes creer ¿Acaso haz clic llaman? ¿Acaso haz clic llaman? Si puedes creer ¡Suscríbete al canal! 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 Y dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero oír, dame tus deseos, para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito, para ser como tú, dame tu voz, dame tu aliento, como mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tu sangre. Los pensamientos, tus sentidos, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que pude, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior, para ser cambiado, por tu amor, dame tu corazón. Dame lo que necesito, para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, como mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, usa menos, tus pensamientos, tus sentidos. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero oír, dame tus ojos, quiero oír, dame tu parecer. Dame tu voz, 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 dame Nadie en tu presencia extrañó y me volvió Y luego te sentiste tan lejos de casa Te recibiste Y te sentiste esa frase de tu alma en mi Que cuando te ha engañado mi caista en su piel Y ahora con tu cabeza y con otros caídos Añoras esos días cuantas tardas conmigo Eres una oveja del rebaño del cerro Tu pastor te está llamando fuerte Vuelve como el crón y va a su casa rey Cuando lejos de su mano se encontró Como el crón y va a su casa rey Como el crón y va a su casa rey Y luego te sentiste tan lejos de casa rey Y luego te sentiste tan lejos de casa rey Que te has sentado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir Tienes que tomar de gran amor de tu padre Que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera ya no tal vez más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor me está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Es una oveja del rebaño del Señor Tu pastor me está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regreso Cuanto lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve a casa Vuelve, vuelve a casa Vuelve, vuelve 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 Vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve 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 Eres mi amor Do, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Sí, lo sé A veces hay que ser golpeando Para poder crecer Y alcanzar un poco más Permanecer allá No es tiempo del que podamos Soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar Crecer Dios no nos dejará Permanecer Allá Más tiempo del que podamos Soportar Estudio Estudio Sobre mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno Tu palabra Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas quien me guía Y estar perdido como un áfrabe de amar Y por perderlo como está el aliento Y estar aliento como un niño sin hogar Pero yo sé que tus palabras siempre Por eso sonar Tú para mí Es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía Que me deleita cada día Tu palabra Es mi refugio en medio de las pruebas La tristeza es mi alegría En soledad y compañía Y estar perdido como un áfrabe de amar Y por perderlo como un áfrabe de amar Y por perderlo como está el aliento Y estar abriendo como un niño sin hogar Y estar abriendo como un niño sin hogar Y estar abriendo como un áfrabe de amar 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 Todo mi interior es cautivado por tu amor Él es Dios eterno, solo tú eres sueño Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Dios en mi corazón, el te encontré mi salvación Gloria y majestad, quiero siempre poder adorar Tú eres mi adoración y mi eterna canción Todo mi interior es cautivado por tu amor Él es Dios eterno, solo tú eres sueño Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Él es mi Señor, mi Salvador Él es Dios eterno, solo tú eres sueño Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Él es Dios eterno, solo tú eres tu damn amor Dios FCB ¡Gracias por ver el video! 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 Solo tú eres libre, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey, grandemente exaltado, yo soy por siempre Señor. Todo que creas que unido te viniste, o que te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a vestirte, vestiros. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a vestirte, vestiros. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a vestirte, vestiros. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a vestirte, vestirte, vestiros. Vine a adorarte, vine a vestirte, 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 vestirte. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi hijo Solo tú eres grande, solo tú eres niño Eres asombroso para mí Más que un amén, más que un deseo, tenemos hambre de ti Hambre de ver, de conocerte, y en tu presencia vivir Llénanos de tu amor, saciarnos Señor Danos más de tu luz, de tu plenitud Solo queremos estar contigo, nos separarás ya más Con corazones a ti rendidos, que no vacilan jamás Llénanos de tu amor, saciarnos Señor Danos más de tu luz, de tu plenitud ¡Suscríbete al canal! 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 No es que un amén, no es que un deseo, tenemos algo de decir. Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy, no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti. La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar. La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Te haces pedir, te haces reír y respirar. Aunque estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos. La voz del mar y las estrellas que no vivas. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti. La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar. La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Te haces vivir, te haces reír y respirar. Y respirar. Y respirar, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, Señor. Y me despirar Y me despirar Estoy aquí Me haces crecer, crecer para bien Si algo no pasa es porque no me sé bien Me haces soñar, soñar para bien Soñar tus sueños, cambias mi mente, no hagas mi ser Me haces crecer, crecer para bien Si algo no pasa es porque no me sé bien Si soñabas, no me parás Si soñabas, no me parás Si soñabas tus sueños, cambias mi mente, no hagas mi ser Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien Nunca me dejas, siempre estás Me haces crecer, me haces soñar, en mí yo voy a confiar Seguiré en la defensa y me vas a fallar Lo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a defender más de ti Descubrir, descubrir lo que tú quieras de mí Me haces crecer, me haces crecer Me haces sentir muy dentro de mí Me haces creado y me estoy pidiendo por ti Me haces reír, reír detrás Cuando me muestras, estás a mi lado y voy a venir Me haces crecer, me haces crecer Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien Y que conmigo siempre estás Me expresé, me haces soñar, en ti yo voy a confiar Seguiré, llena de fe, tú me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer, me haces soñar En ti yo voy a confiar Seguiré, llena de fe, tú me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Tú me haces crecer Descubrir lo que tú quieres de mí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.